... Buenas tardes, de inmediato al acontecer informativo de la provincia avileña en este lunes, 28 de mayo de 2018. Momento ideal para dar una vuelta de página a los tópicos más importantes en esta jornada. Acumula Ciego de Ávila más de 100 milímetros de lluvia en sólo 24 horas. Celebran avileños vínculos diplomáticos entre Guyana y Cuba. También les sugerimos para esta emisión detalles sobre los daños provocados por el tornado del sábado último en 1 de enero. Comenzamos con las informaciones. Las lluvias intensas de las últimas 72 horas provocaron inundaciones en muchas localidades de la provincia. Siete tornados hicieron sentir sus efectos en algunos municipios con pérdidas considerables en el fondo habitacional. Ciego de Ávila registró lluvias por encima de los 100 milímetros en sólo 24 horas, con récord en el municipio de Majagua, donde los pulbiómetros sobrepasaron los 200. Las inundaciones afectaron a todo el territorio, en especial al municipio de Morón, donde la saturación del manto freático impide el escurrimiento y aún no vierte en las aguas de las comunidades El Baquerito y Paraíso. Sólo en la tarde-noche del sábado se reportaron en la provincia siete tornados, los cuales afectaron a más de una treintena de viviendas en los municipios de Venezuela, Ciro Redondo y Baraguá. Hay unas cuarenta hectáreas afectadas total, igual que el sistema de ríos y los postes, microllets, todos los partidos, o sea que hay una afectación bastante fuerte en las cuarenta hectáreas. Fuera del plátano tenemos afectaciones en el frijol, unas 160 toneladas, que ya no podemos recuperar porque en este mes ha estado lloviendo, excepto el día primero y 21, todo el resto del tiempo ha llovido. Y tenemos también áreas inundadas en maíz, que estamos evaluando las áreas, que de 480 hectáreas tenemos en maíz en este momento, hay un grupo bajo de agua. El Consejo de Defensa Provincial recorrió las zonas dañadas por las intensas precipitaciones, a la vez que implementa las acciones que garanticen la recuperación con la mayor prontitud posible. Damián Betanzos Hernández, Noticias Televisión Avileña. Debido a las fuertes ráfagas de viento del tornado local que pasó por zonas aledañas al Consejo Popular Guranueva, se precipitó hacia la cuneta un ómnibus de transporte urbano que se encontraba parqueado cerca del puente del río El Charcazo. Como consecuencia del siniestro, se lamenta el fallecimiento de Noel Aranda Guerra, de 58 años de edad, chofer de la guagua y resultaron lesionados, sin peligro para la vida, Eduard Cruz, de 9 años, Elían González, de 13 años y Yamili Gutiérrez, de 43 años, residentes en el poblado de Grua Nueva y que se encontraban en el vehículo a la hora del trágico accidente. De inmediato se presentaron en el lugar las autoridades del territorio y parte del pueblo como muestra de solidaridad humana para trasladar a las víctimas al policlínico José Agustín Más Naranjo. En la institución recibieron los primeros auxilios por parte del equipo médico de guardia y posteriormente fueron trasladados al Hospital Clínico Docente Roberto Rodríguez de Morón. Rolando Socorro y Ariel González, Noticias Televisión Avileña. ¿Qué tal amigos? De inmediato el tiempo deportivo. Con 19 victorias y 18 derrotas se despidieron los avileños de la Serie Nacional de Béisbol para menores de 23 años. Ubicados en el quinto puesto de la zona oriental y en la novena posición del país, nuevamente los Tigres del Sub-23 quedaron por debajo de sus posibilidades y no pudieron avanzar a la post-temporada. Resulta contradictorio en la actuación de los avileños que el cuerpo de lanzadores encabezara el oriente con excelente promedio de carreras limpias de 2,83 y su defensa terminara segunda con 9,71. Aunque tantas veces se diga que el picheo garantiza el 75% de la victoria, si no se hacen carreras no se puede ganar. La ofensiva fue el eslabón más débil. Sus bateadores promediaron para un anémico averaje de 249, penúltimos del certamen, con solo cuatro puntos más que el sotanero Guantánamo. A la sequía del ataque de los Tigres solo escaparon Yudiel González con 351 y Lázaro Martín con 322, únicos que promediaron por encima de la marca privilegio. Estos jugadores, junto al también receptor Alfredo Fadraga, protagonizaron un trío que se ganó el respeto de los oponentes por la potencia de sus batazos. Entre ellos conectaron 17 cuadrangulares de los 21 registrados por el plantel de caza. Granma y Las Tunas conquistaron los boletos a semifinales. Los alazanes lideraron de punta a punta la zona y terminaron con 27 y 13, mientras los leñadores fueron segundos con un triunfo menos. A continuación se ubicaron Santiago de Cuba y Santispíritus, mientras por detrás de Gallón y su tropa terminaron Holguín, Camagüey y Guantánamo. Y la lluvia empañó una jornada futbolística muy esperada. Justo el día en que el Real Madrid y el Liverpool disputaban el título de la Champions, se enfrentaban en Morón los punteros de la Liga Cubana, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila. En casa no hubo fútbol, pero en Kiev el club español hizo historia con su corona número 3 en la Liga de Campeones y su tercera consecutiva. No obstante, en Ciego de Ávila muchos celebraron el triunfo merengue. Hasta aquí el deporte, gracias y buenas tardes. Ciego de Ávila es una de las provincias donde más usufructuarios de las nuevas generaciones apuestan por la producción de alimentos, según trascendió en el primer activo de jóvenes tenentes de tierra, dirigido a su capacitación para los programas agrícolas y ganaderos en el país. Para celebrar su día el 7 de junio próximo, los bibliotecarios avileños realizan extensiones a comunidades apartadas, a centros gerontológicos y penitenciarios, hogares de niños sin amparo familiar y salas infantiles de los hospitales en las cuales se prioriza la lectura. La compañía Guiñol Polichinela de Ciego de Ávila se presentó en Bayamo durante la 17ª edición de la Primavera Teatral, que estuvo dedicada este año al desaparecido director agramontino Mario Guerrero Zavala, quien contribuyó a la formación de actores avileños. Los obreros de los atelieres de la empresa de servicios técnicos y personales están preparados para asumir el arreglo de los uniformes escolares que se venden en la red provincial de comercio con precios módicos y registrados en un listado que comprende la mano de obra. Buenas tardes y en las próximas horas y mañana se van a mantener favorables las condiciones en el tiempo para las lluvias y esta situación está asociada a que sobre nuestro territorio se mantiene un flujo húmedo del sur, esta situación unida al fuerte calentamiento del día y condiciones favorables en la tropósfera superior. En correspondencia con esta situación, en la imagen del satélite animada de la tarde se puede observar el flujo húmedo que proviene del mar Caribe y ha estado provocando precipitaciones en nuestro territorio, situación que puede mantenerse en las próximas horas. Y teniendo en cuenta esta situación, para mañana en la provincia se pronostica un día que estará parcialmente nublado y nublados en ocasiones con la ocurrencia de aislados chubascos y tormentas eléctricas fundamentalmente en el horario de la tarde y hasta las primeras horas de la noche. En cuanto a los vientos, van a continuar variables con velocidades entre los 5 y los 20 kilómetros por hora manteniendo la mar tranquila en todos los litorales. Las temperaturas con poco cambio, esta próxima madrugada valores mínimos de 21 grados Celsius en Punto Alejado de las Costas y 24 grados Celsius en los Jardines del Rey. Durante el día, las temperaturas ascenderán máximas en la tarde de 29 grados Celsius en localidades del interior de la provincia y de 28 grados Celsius en la Callería Norte. La mañana, la salida del Sol a las 6 y 32 ante Meridiano, la puesta a las 7 y 53 pasado Meridiano, la luna en su primer día de la fase de luna llena y el índice ultravioleta es de 3, considerado como moderado. Finaliza así la información del tiempo, tenga una feliz jornada y hasta un próximo encuentro. Con una gala político-cultural en la Facultad de Ciencias Médicas de Cigo de Ávila, la Embajada de Guyana en Cuba festejó los 52 aniversarios de la independencia de ese país, cuyos vínculos diplomáticos con nuestro gobierno continúan siendo uno de los más sólidos en el área del Caribe. Este año tenemos 63 estudiantes en Cuba, at both undergraduate and postgraduate levels. En el nivel de estudios de medicina y de estudios postgraduales de medicina. En el pasado, hemos tenido hasta 700 estudiantes estudiando y graduando en Cuba. La gala contó con las actuaciones en música, danza y poesía de estudiantes cuyanenses de medicina de todo el país, así como con los trovadores avileños Héctor Luis de Posada y Joan Zamora. De especial impacto resultó el cierre de la gala político-cultural con el proyecto Música Abierta del maestro Juan Carlos Corcho Vergara, quien interpretó temas populares no solo de esa nación caribeña, sino de Cuba e internacionales. Damián Betánzos Hernández y Henry Godínez, Noticias Televisión Avileña. La transgresión de una señal de pared por parte de un chofer de un ônibus Diana provocó este sábado en esta ciudad de Ciego de Ávila una lamentable colisión que, aunque no causó pérdidas de vidas humanas, sí implicó afectaciones materiales de envergadura. La principal víctima fue la avileña María Quintana González, quien en segundos vio en ruina su casa ante el impacto del ônibus contra la pared lateral de lo que fuera su vivienda ubicada en la intersección de las calles República y Honorato del Castillo. En ese momento estaba haciendo unos tachinos y entonces siento un estruendo, cuando miro veo que la pared de la casa se me estaba cayendo y veo un aguado, un carro de adentro, entonces siento a mi hija gritando y a la vecina que estaba aquí conmigo y entonces yo lo que hice fue que me tiré a sacar a mi hija, no me asusté en ese momento. Se sintió como el enganche y desenganche de una carrera y atrás todo el estruendo de lo sucedido, la guagua choca con la columna y entonces es que tumba la casa. No voy a lamentar pérdidas de vidas humanas porque mi mamá por suerte estaba en la cocina, mi sobrino no estaba y yo estaba en el otro cuarto que casi casi me muero pero no. Esperamos y confiamos en la revolución, en el partido y en todos los organismos de la provincia, de transporte principalmente, que fueron los culpables de lo sucedido. Una vez más la indisciplina vial cobra terceros los costos de una infracción ajena, máxime cuando la pertinente lluvia de esta primavera hace más vulnerables nuestras calles en materia de accidentes del tránsito. Damián Betanzos Hernández, Noticias Televisión Avelaña. La dirección de la Unión de Ferrocarriles de Cuba informa a toda la población que a partir de las intensas lluvias ocurridas en los últimos días se interrumpirá la circulación de trenes nacionales a partir de este 28 de mayo hasta nuevo aviso. Igualmente se suspenden las salidas programadas por la empresa Únibus Nacionales que en su itinerario tienen previsto circular por las provincias de Cienfuegos, Villaclar y Santispíritus. Los viajeros que poseen su reservación y los organismos que tengan facturado el servicio correspondiente a los días afectados tendrán prioridad a partir de su restablecimiento. A quienes no deseen viajar se les reintegrará el 100% del valor del pasaje hasta 15 días después de la fecha. Y con esta información ponemos punto final a la vuelta de página de hoy cuyos tópicos más importantes fueron Acumula Ciego de Ávila más de 100 milímetros de lluvia en sólo 24 horas Celebran avileños vínculos diplomáticos entre Guyana y Cuba Para mañana les sugerimos detalles sobre la venta de productos alimenticios para los pacientes celíacos Y con esta recomendación cerramos Noticias Televisión Avileña A todos, gracias por su atención y muy buenas tardes A todos, gracias por su atención y muy buenas tardes